El Palacio Real del Pardo ha acogido esta nueva entrega de acreditaciones marcada por los gestos de cariño de Felipe y Leticia con Javier Solana. Los Reyes Felipe y Leticia han inaugurado la agenda semanal entregando las acreditaciones a los nuevos embajadores honorarios de la marca España, unos nombramientos que reconocen públicamente a las personas físicas o jurídicas que con su trabajo contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España en el exterior. En esta nueva y novena edición, celebrada como siempre en el Palacio Real del Pardo, y marcada, como es lógico, por las mascarillas y la distancia interpersonal, los Reyes han podido hacer entrega de estos nombramientos a caras tan conocidas como la bailarina Tamara Rojo o el golfista Ayon Ram, o entidades como Iberia o el Museo del Prado. Precisamente, este último nombramiento ha dado lugar a una de las curiosidades de la mañana. La acreditación del Museo del Prado, concedida de forma extraordinaria, ha sido recogida por Javier Solana, presidente de su patronato. El exministro presenta algunos problemas de movilidad y tiene que ayudarse de muletas para caminar, por lo que don Felipe y doña Leticia no han dudado en bajar del escenario para evitarle subir los escalones. Pero, además, ha sido la reina Leticia la que ha posado con el galardón y el diploma, ya que para él era imposible tomarlo sin soltar las muletas. En todo momento se ha visto el cariño que los Reyes le tienen, ya que su relación con la Casa Real viene de hace años puesto que su actividad política derivó en una amistad personal con el Rey Juan. La cita en el Palacio Real del Prado ha estado marcada por dos grandes ausencias, la de la bailarina Tamara Rojo, embajadora honoraria de la marca España en Arte y Comunicación, y la de Ion Ram, en Deporte. Uno y otro se encuentran en Estados Unidos y sus respectivas agendas y las dificultades para viajar a causa del contexto sanitario han hecho que les fuera imposible estar presentes. El nombramiento del golfista también ha dado para otra de las anécdotas del día, ya que el premio lo ha recogido en su nombre Irene Lozano, presidenta de Consejo Superior de Deportes. Pero al nombrarla, la presentadora se ha equivocado de apellido, provocando una pequeña confusión tanto en ella como en los Reyes, comentándolo con la propia luz.